¿Por qué los neoliberales le tienen tanto miedo a Pedro Castillo? Esa es una buena pregunta y lo voy a poner en contexto. El presidente Perú, Pedro Castillo, ha juramentado hace menos de 15 días, 12 o 13 días en realidad, al cierre de esta edición. Pero nunca, en el último medio siglo de la historia mundial, los medios neoliberales del planeta nunca le habían dedicado tantos titulares a un presidente peruano. ¿Por qué de manera inusitada llama la atención tanto un presidente peruano? Bueno, resulta que sí, Pedro Castillo mueve los temores más profundos de los avernos, de los infiernos neoliberales y vamos a tratar de entenderlos mejor en este siguiente programa. A ver, para esto creo que es importante que entendamos el contexto político, económico y social Perú para luego entenderlo en su disposición latinoamericana, en su parte, como una nota más en esta sinfonía llamada Patria Grande. ¿Sí? Porque eso es así. O sea, no podemos ver a Perú como algo separado de América Latina y el Caribe. Ese sería el peor de los errores. Los neoliberales la tienen clara. Nosotros, aquellos que creemos, que impulsamos el concepto de la Patria Grande, no podemos cometer este error. Y voy a ponerlo de esta manera. A ver, hubo un momento en que en Perú hubo una secuencia de presidentes, uno tras otro, tras otro. Estuvo PPK, luego lo sustituyó el presidente Vizcarra, que asumió siendo su primer vicepresidente, que se aseguró que la segunda vicepresidente, la señora Mercedes Araos, no tuviera línea de sucesión, todos ellos involucrados con Odebrecht. A Merino, perdón, a Vizcarra lo saca a Merino. Y miren, acá hay un detalle que quiero que entiendan. Para que vean que acá no se trata, no se trata del presidente, de la figura del presidente, sino específicamente de Pedro Castillo. A ver, hubo un día, que es el 15 de noviembre del año 2020, o sea, el año pasado, que Perú no tuvo presidente de la República. No tuvo presidente del Congreso, que sería el primero en la línea de sucesión. No habían vicepresidentes, no había presidente del Consejo de Ministros. Por tanto, no habían ministros. ¿Y saben qué pasó con la economía? Nada. Nada de nada. El dólar se mantuvo estable. Todos sonrieron. La CONFIEP. ¿Saben qué? La CONFIEP es el gremio de los empresarios en el Perú. ¿Saben por qué? Porque queda claro que durante el periodo neoliberal y más, el Perú no ha sido gobernado por el presidente, sino por los grupos de poder, al punto que pueden darse lujo de sacar un presidente, cambiarlo, 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 y no pasar nada. Porque el presidente era un simple fantoche, era un títere, era un peón, que estaba al servicio de los intereses neoliberales. En tanto que cumpliera su mandato en, digamos, ajustada medida a los mandatos neoliberales, no iba a haber problema. Aún podían darse el lujo los neoliberales de cambiar uno por otro, y no iba a pasar nada, nada de nada, hasta que llega Pedro Castillo Terrones, que gana de manera indiscutible. Y lo primero que intentan hacer los neoliberales es quebrarlo, es coparlo, es cercarlo con una serie de ministros bajo el condicionamiento de, tú no sabes gobernar, nosotros sí, te vamos a asesorar, vamos, ¿no? Y Pedro Castillo dijo, sí, 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 claro, sí, 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 cómo no, cómo no. Y al final, un magistral golpe de mano puso los ministros que, para él, son claves para el desarrollo de sus políticas de Estado. Pedro Castillo era, sí, 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 así, sí, 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 ya, 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 cómo no, claro, que mire este ministro, sí, sí, como quieras, lo ponemos. Pero al momento de la juramentación, Pedro Castillo, pum, el que pone la firma soy yo, y el que pone la agenda política soy yo. Esto generó chillidos neoliberales de la peor calaña. ¿Saben por qué? Porque se rompía lo que acabo de explicarles hace un momento, que el gremio de empresarios gobernaba sin importar quién estaba en la presidencia. Por primera vez en 46 años de la historia del Perú, había un peruano elegido por peruanos que iba a gobernar sin necesidad de estar sometido a los intereses del gremio empresarial. Es por eso que le tienen tanto miedo. Y no solo le tienen miedo los empresarios peruanos de la élite, no los empresarios, corrijo, la élite, la élite. Por una cosa ser empresario y otra cosa ser los mercantilistas que están en torno a este gremio de empresarios, entre cromillas, que se llama la confianza. No solo le tienen miedo ellos, le tienen miedo los medios neoliberales, porque saben que si es que el mal ejemplo, entre comillas, de Pedro Castillo, se esparce por los países cercanos, esto ya es irreversible. Lo bueno es que hay experiencias válidas y poderosas en este segundo momento de la patria grande. Podemos decir que hubo un primer momento de la patria grande 0.1 cuando estuvo Chávez, cuando estuvo Correa, cuando estuvo Evo, cuando estuvo Néstor, cuando estuvo Pepe Mujica y otros. Ahora estamos en, podríamos decir, el momento de la patria grande 2.0, en la que está, por un lado, por ejemplo, Lucho Arce en Bolivia, Andrés Manuel en México, en Perú el presidente Castillo, próximamente en Brasil Lula, está Fernández, que es un segundo momento por mencionar. Hay situaciones complicadas, por ejemplo, para poderlas poner en un formato. Quien no negaría el aporte de Bukele al concepto de la patria grande. Es un hombre que viene del gremio, digamos, originariamente viene de la izquierda, pero con una posición, digamos, que no estuvo en consonancia con, digamos, los gobiernos progresistas, pero al final es un personaje protagónico. Pero no me voy a perder en estos detalles. Quiero centrarme en la figura de Pedro Castillo. Pedro Castillo genera miedo, miedo, porque por fin va a haber un presidente que no depende de los mercantilistas que han abusado del poder político para enriquecerse vilmente. Y estos no son empresarios, son una sarta de filibusteros que utilizando el poder político han trasijado riqueza del Estado para llevarla directamente a su bolsillo, utilizando como protección la Constitución, específicamente el capítulo económico. ¿Por qué le tienen miedo? Porque Pedro Castillo ha dicho, bueno, vamos a llevar a cabo lo que sea necesario dentro de los cánones legales para lograr que se debata una nueva Constitución. Punto. Se acabó. Entonces los chillidos neoliberales dicen lo siguiente, no, ¿por qué vas a cambiarme la Constitución si con ella yo me hice millonario? Por supuesto, estos galifardos no hubieran ganado un cobre trabajando dignamente si es que no hubieran tenido la Constitución Fujimorista para ser el mecanismo de hacer dinero de manera legal pero ilegítima. Voy a poner algunos ejemplos. Perú es un país fundamentalmente minero y tiene toda una estructura de pago de impuestos que con eso debería irle bien a Perú. Entonces, podríamos decir, no, pues no, la Constitución prevé el pago de tantos impuestos, el Código Tributario prevé tantos impuestos, el problema no es del pobre minero que hace su trabajo sino que el Estado a través del gobierno no lo gasta adecuadamente. Esa es la narrativa de los neoliberales. Pero, ¿qué hay en el fondo? Lo que hay en el fondo es que, si bien es cierto, en Perú existe una norma jurídica para que las mineras, por ejemplo, paguen impuestos, también echa la ley, echa la trampa. Tienen contratos específicos protegidos por la Constitución en el capítulo económico en la que, por ejemplo, firman un contrato con el Estado peruano y dicen no te preocupes, a ver, tú vas a invertir en la minería, no te preocupes, el canon no lo vas a pagar los primeros cinco años, mejor los primeros ocho años. Y protegido por contrato, protegido por la Constitución, protegido por el capítulo económico. Que salga un neoliberal a demostrarme que no es verdad lo que estoy diciendo. Así, así, ¿no? O otra, por ejemplo, tú tienes que pagar IGB. Señor, supuestamente, el impuesto general a la venta. En otros países se conoce como el IVA. Muy bien, minera, tú tendrías que pagar IVA. Está bien, pago. La ley dice que pago, pago. Pero, pero, resulta que yo este producto no lo vendo en el Perú. Yo lo vendo a través de la Bolsa de Valores, lo coloco en Hong Kong. Entonces, yo no puedo pagar un impuesto que se paga ya. Entonces, es más, miren la conchudez de las mineras. Pero, yo sí te voy a presentar mi crédito fiscal. Es decir, las deducciones. Al final, y está demostrado que en el ejercicio del 2017, el Estado peruano le devolvió más dinero a las mineras del dinero que habían pagado por impuestos. Está documentado, esto no lo estoy inventando. Que salga un neoliberal a decirme que no es cierto. Hay que revisar eso. Discutamos. No, Jota, es que eso se hace en todo el mundo. Ah, qué bonito, pues. Si se hace en todo el mundo, no quiere decir que porque todos hagan trampa, nosotros permitamos que se haga trampa en nuestro país. Esa es la constitución que Pedro Castillo cuestiona y dice, vamos a cambiar. Y es por eso que los neoliberales de todo el planeta le tienen miedo. La BBC, Doge de Vele, el país de España, Reforma, todos los periódicos del mundo dedicándole sendos titulares y tremendos artículos en Washington Post, y todos dedicándole unos artículos tremebundos, presentándolo como si fuera la espada apocalíptica a Pedro Castillo. No estoy inventando, revisen ustedes. Pero ¿por qué les estoy explicando por qué? Porque estos empresarios no tenían nada. Tienen de asaltantes que han usado el poder político para enriquecerse. Otro ejemplo, se los doy, y que sale un neoliberal a demostrarme que estoy mintiendo. Se iba a construir un aeropuerto en la ciudad del Cusco, que es una ciudad específicamente dedicada al turismo. Bueno, resulta que los neoliberales estos, que de empresarios no tienen nada, decidieron apostar por una propuesta que era... Miren, escúchenme, hermanos latinoamericanos, yo les aseguro que algo similar pasa en sus propias naciones. Algo similar o idéntico pasa en sus propias naciones. Resulta que decidieron apostar por un proyecto de asociación público-privada. ¿Cuál es el espíritu del concepto público-privado? Que el público, o sea, el Estado, el país, necesita de un servicio, pero no tiene el dinero. Pero necesita el servicio. Entonces, hace una alianza con el privado. Entonces, el privado viene con el dinero en efectivo, construye lo que haya que construir, y él, al haber invertido, gana un dinero. O sea, hace un negocio, bueno, gana cierta cantidad de dinero. Ese es el concepto de la alianza público-privada, las famosas APPs en el Perú. Yo estoy seguro que en cada uno de sus países hay algún ministro de Economía, Galifardo, que se le ocurrió implementar un proyecto de la misma dimensión. ¿Qué pasó con el Perú? Con este aeropuerto, ¿no? Había que construir un aeropuerto costosísimo, internacional. Y voy a inventar cifras para no entrar en detalles, así como muy específicos. Vamos a imaginar que este aeropuerto costaba 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Entonces, el Estado dijo, no, vamos a recurrir a la alianza público-privada, porque tenemos necesidad de este servicio, y que sea el privado que invierta, pues, ¿no?, para que haga un negocio y genere riqueza. Total, estamos en la libre empresa. Hasta ahí, bonito, chévere. Curiosamente, cuando entregan la concesión para la construcción de este aeropuerto, los beneficiados fueron, entre otros, los socios y amigos, hermana del ministro de Economía, que incluso la señora había sido, en su momento, también ministra de Economía. Así estaba la chanchada. Esa empresita había ganado la concesión para construir el aeropuerto. Así de lindo la cosa, ¿eh? Bueno, ya, pero Jota, no seas mal pensado, pues, son gente que tiene experiencia en la gestión pública, pues, eso explica que ahí está bien, está bien. Pero vean esto, ¿eh? Construir el aeropuerto costaba unos 100 millones de dólares. Se entiende que la empresa venía con los 100 millones de dólares para financiar, pues, la construcción. Está bien, pues, si tenía los 100 millones, aunque sea hijo del ministro, a lo mejor se podía entender. Pero resulta que la empresa no tenía capitales que ni siquiera llegaban a los 200 mil. Ya, no llegaban a los 200 mil. O sea, ni siquiera al 10%, ni siquiera al 1%, sino al 0,2%. Ya, no tenía el dinero, simplemente eran los que habían hecho los trámites, habían hecho un logotipo bonito de la empresa y todo, pero no tenían dinero para llevar a cabo la construcción del aeropuerto, de Marras. Ya, mira tú. Entonces, la preocupación, no se preocupe, nosotros somos gestores. No en vano hemos sido ministros. La hermana y la hermana han sido ministros todos del entorno de PPK. De Pedro Pablo Kuczynski Godard, el que impulsó el grupo de Lima. Así de dramática fue la cosa. Entonces, no, no se preocupe, nosotros somos gestores. Vamos a conseguir un crédito de una empresa, de un banco internacional que nos banque, preste el dinero y con eso construimos. Pues somos empresarios. ¿Quién tiene 100 millones metidos en el bolsillo? Hay que buscar financiamiento de un banco. Allá. Entonces, se fueron a tocar la puerta a los bancos y los bancos dijeron, a ver cómo es tu negocio. El negocio son por 100 millones. ¿Tú cuánto tienes? 200 mil. ¿Estás tú loco? ¿Tú quieres que yo te financie todo? ¿Qué es lo que tienes? Lo único que tengo es un contrato que dice que el Estado me ha dado la concesión. O sea, el gran valor de su negocio era el contrato que les habían firmado. Varios bancos, sobre todo Britán, los que ustedes saben, la gentita de siempre se interesaron. Dijeron, está bien, yo te doy el dinero, pero, pero, como tú no estás poniendo nada de dinero, yo estoy corriendo mucho riesgo. así que te voy a cobrar altísimos, altísimos intereses por el proyecto. El resultado es que la obra iba a costar no 100, sino 250 millones de dólares cuando se terminara de pagar. Más allá de las ganancias que iba a tener este grupo de empresarios que habían hecho sus negocios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro Pablo Kuczynski? Uy, es mucho dinero lo que te está cobrando el banco como intereses. Entonces, mejor, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué tú, empresa privada, no construyes el aeropuerto, pero, para que no esté buscando un crédito demasiado caro, nosotros, que tenemos dinero como Estado peruano, te damos el dinero a ti, con ese dinero tú construyes y luego, ya pues, el aeropuerto está construido, ¿no? Se dan cuenta y así hicieron el proyecto. En otras palabras, había una necesidad, el Estado iba a poner el dinero, el privado, que eran estas juntillas de familiares parientes del ministro, ¿sí? Iban a poner solo la empresa de papel, el Estado iba a poner el dinero y ellos iban a estirar la mano para cobrar. No iban a invertir, no iban a arriesgar, ¿ya? Pero sí iban a estirar la mano para cobrar, nada más. Estos son los supuestos empresarios neoliberales que tanto miedo le tienen a la reforma del capítulo económico de la Constitución peruana. Que salga alguien a defenderme el capítulo económico de la Constitución peruana después de estos tres ejemplos. Esa es la razón por la que le tienen miedo a Pedro Castillo. Le tienen miedo porque tristemente este concepto de la asociación público-privada es un invento que vino del Fondo Monetario Internacional y que está además instalada si no en todas en gran cantidad de países de Latinoamérica. Y entonces si el mal ejemplo de la patria 2.0 en la que está Castillo, en la que está Arce, en la que está Lula, en la que está Andrés Manuel, comienzan a dar mal ejemplo, esto se puede ir de la mano para los neoliberales. Desde el 1975 a la fecha, 1975 hasta el 2021, Perú fue gobernado por sujetos que llevaron a cabo prácticas del tipo que les he contado de manera grosera, sin ni siquiera interesarse en disfrazar lo que hacían. por supuesto hicieron fortunas absurdamente increíbles a partir de prácticas como esta. Desde el año 1975 a la fecha, estamos hablando casi 46 años, Perú fue sometido por estos malvados que tenían presidentes de papel a quienes los maltrataban, unas que los maltrataban, le ponían un cheque por delante, unos cuantos cobres y estos sujetos le firmaban lo que ellos querían. 46 años. El último presidente que tuvo una mirada de Estado a favor de los más vulnerables, a favor de los intereses geopolíticos de Perú, Perse, fue el general Juan Velasco Alvarado, que no era un demócrata, porque llegó con un golpe de Estado, pero se bajó a Belahunde que era no solo el peor de los gobernantes que hemos tenido, sino el más vil de los genocidas que ha tenido el Perú. 46 años. ¿Por qué le tienen miedo a Pedro Castillo? Porque tienen miedo que se acaben medio siglo de abusos, medio siglo de abusos y le tienen miedo los neoliberales del planeta porque tienen miedo que el mal ejemplo cunda por América Latina. ¿Quién sabe? le pueden tener más miedo a Pedro Castillo que a Arce, que a Lula, que a Andrés Manuel porque Pedro Castillo es un hombre del Ande con una agenda de reivindicación que arrastra centenas de años. ¿Y alguien que ha dicho no me voy a dejar imponer? No voy a dejar que me impongan. una agenda. Por eso le tienen miedo. Mi nombre es Juan José el Castillo, Jota. Gracias por haberme acompañado en esta aventura de hablar de Perú y hablar de Pedro Castillo en el contexto latinoamericano. Tupanán, Chiscama. Hasta volver a encontrarnos.